El rito de mis cuerdas revela tu besura Radiante casa pura, escucha esta canción Profunda esperanza, te tengo bella diosa Espero que te acuerda mi triste confesión Yo quiero que tu noche sea también la mía Con toda tu alegría cubrir mi soledad Y en cada paso es que mueve, también yo lo haría Ser ángel de tu guarda hasta nuestra final Quiero bajar la estrella de aquel de jano cielo Para que el mundo entero te adore como yo Eres la más hermosa de todo en este suelo Tus ojos luceros, espejo del amor Quiero al formar tus escenas en hojas de mi flor Formar de los colores tu nombre sin confín Quiero que el instrumento te aclare en sus canciones El sol de mucho amor es el día que es para ti Tu cabellera larga, que son hilos de oro Tus labios tintes rojos, es nido del amor Tu con coro a ceja y mi igualable rostro Mi único tesoro que Dios me señaló Te ruego que me perdone, me fue irremisible Tal vez será imposible tenerte para mí Mi frase tan sincera, tan bien y más sensible Comprende que esta letra nació solo por ti